Vaporeon, así se dice, ¿verdad? ¿Sabías que en términos de evoluciones de Evil, Vaporeon es el más compatible con estrategias defensivas? No solo tiene una gran cantidad de HP y... Esto no, esto no es el tío Quicklag hablando, Papu, no. No, ¿verdad? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy viendo? ¿Desde cuándo cambié de sitio web? Estoy en YouTube todavía, ¿verdad? El rojo, ¿verdad? ¿Cuándo me cambié a la naranja que no me di cuenta? ...taque especial, además de una decente defensa especial, sino que los Vaporeon son bastante lentos para medir un metro de altura y pesar 29 kilos. Esto significa que son lo suficientemente grandes y resistentes como para poder soportar el ataque oponente. Y con sus impresionantes estadísticas de HP base y acceso a armadura ácida, incluso puedes confiar en que soportará mucho castigo. Debido a su biología principalmente basada en agua, no tengo ninguna duda de que un Vaporeon envenenado estaría increíblemente en problemas, tanto que fácilmente podrías tener campana cura o tóxico con uno y así seguir peleando durante horas sin agotarse. También pueden aprender los movimientos escaldar, deseo y protección, además de ser bastante resistente para soportar un combate desfavorable, por lo que atacar con escaldar e ir alternando con deseo y protección haría el combate increíblemente fácil. Con sus habilidades absorbe agua e hidratación pueden recuperarse fácilmente de la fatiga con suficiente agua. Ninguna otra EV evolución se alternando con deseo y protección haría el combate increíblemente fácil para uno. Así que adelante, te invito a intentarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Sobrevivimos, chicos! Entonces, sí. Eso fue interesante. Muchas gracias, chicos, por participar. ¡Ay, me divertí bastante! Estoy muy confundida por ese último video. No sé cómo sentirme. Me siento extraña. Por varios motivos. La cosa más turbia que he visto con sesumar.